Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín. Llevamos más de un tiempo compartiendo juntos nuestra pasión por las plantas, por ello quiero invitarte a que visites el canal un café en el jardín y que sigamos conociéndonos, cuidándonos ahora a nosotros mismos. Les cuento la historia de muchos que seguidamente llegados a casa de una jornada laboral forzosa, latente en su pecho pueden contener la opresión del miedo y el estrés. Quiero que hablemos cómo vencerlo. También en el canal un café en el jardín aprendemos a cuidarnos y ayudar a otros. Espero que lo visites y que te suscribas. En la lista de reproducción ideas, diseños y estilos estaremos viendo ideas de balcones, cuán importante es elegir el diseño adecuado que te haga sentir relajado y cómodo. Espero que este video les guste y les llene de ideas. Trabajar en ideas de lo que queremos tener para nosotros es como el arquitecto que diseña el plano de construcción primero. Plasma en su mente la idea y luego la realiza. Me encantan estos balcones, se ven geniales. Especialmente para aquellos que saben que diariamente necesitamos un espacio donde relajarnos. No tan solo nuestro cuerpo, sino nuestra mente. Y por qué no, esa relación de pareja que estás construyendo con alguien. Todo esto necesita un espacio. Hoy veremos cómo decorar los balcones. Inicia con una pequeña idea. Lo básico, lo sencillo. Las ideas y los diseños de vanguardia son interesantes, pero el toque original lo das tú. Acomodarlo todo, con varios asientos y una mesita podría bastar. Si lo que vas a buscar es pasar un tiempo a solas o acompañado de tu pareja. La vista tiene que traer confort y relajación. Debes llevar toda la atención que puedas hacia ese espacio donde vas a disfrutar un momento agradable. Por ello nos inclinamos por la idea del canal Un Café en el Jardín. La idea del café en el jardín nos permitirá también cultivar nuestro interior, porque todo tiene su tiempo. Los balcones de tamaño reducido son perfectos si eres de los que vives en la ciudad y solo cuentas con una terraza. La vamos a adecuar para un jardín. Por ello decorar un balcón pequeño no es problema si tienes la idea. Comparte este video y harás feliz a alguien que también necesite adecuar su terraza o balcón como jardín. ¿Cuáles materiales debemos usar a la hora de armar un balcón pequeño? En el canal mi diario de jardín hemos hablado sobre el tipo de mueble, los colores y el estilo bobochí. Hacer las cosas con estilo es darle tu toque personal. Tanto lo formal como lo simple en la decoración de tu balcón o terraza dependerá de tus necesidades. Como dije anteriormente, puede que la terraza sea solo para ti y tu pareja, o puedes estar buscando crear un espacio para recibir visitas. Los colores, las texturas suaves, los colines, los muebles, aún hasta las plantas, tienen que dar una sensación de acuerdo a tu interés. Si buscas crear un ambiente de paz, relajación, plenitud, agregarle colores tenue nos permitirá buscar ese espacio de intimidad. Si agregamos colores vivos, nos despertará el ánimo, la creatividad, la emoción. Tú decides. Puedes anivelar la cantidad de colores para llevar el espacio a la sensación que desees. El cambio empieza en la mente. Como pienses, así lo harás. Gracias por ver este video instructivo del canal Mi Diario de Jardín, en la lista de reproducción, ideas, diseños y estilos. Espero que te haya animado y que puedas crear ese espacio ideal para tu momento. Gracias y que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.